hola bienvenidos a tips de panería con john zúñiga hoy vamos a preparar un delicioso rollo gitano fácil de preparar en nuestra casa así que no te lo pierdas quédate hasta el final para que puedas aprender a preparar este delicioso brazo de reina gitano hecho en nuestra propia casa así que vamos con nuestros ingredientes para ver nuestra deliciosa receta vamos let's go amigos let's go bueno 200 gramos de azúcar pulverizada 100 gramos de dulce de arequipe 200 gramos de polvo para hornear 10 gramos de agrajeas 8 huevos 300 gramos de azúcar 100 gramos de mantequilla harina de trigo 2 gramos de polvo para hornear nuestra esencia en nuestro molde en nuestro batidor nuestro recipiente para batir y ahora sí vamos a empezar a batir nuestras nuestros ingredientes el vídeo transcurre un poquito rápido entonces les invito a que puedan ir a la descripción del vídeo ahí estará la receta la receta completa no entonces para eso le también coloque letras los subtítulos para que puedan también ver los ingredientes pero aunque pasa un poquito se lo pueden pausar entonces separamos nuestras claras de nuestros huevos para empezar a batir las vamos a batir estas claras hasta llegar a punto de nieve aproximadamente yo tarde unos 25 minutos unos 25 minutos tarde batiendo estas claras hasta que me den a punto de nieve les vamos a agregar nuestra azúcar una vez lo tengamos a punto de nieve la vamos a agregar poco a poco no vamos poco a poco no se la vamos a echar toda porque porque nos va a dar un excelente resultado entonces seguimos batiendo con nuestro batidor de mano yo lo quise hacer esta torta con esta con esta así quise hacer este brazo reina así con este batidor porque todos podemos tener este recipiente en nuestra casa pero si ustedes tienen una batidora de mano muy bien la pueden hacer y va a quedar antes muchísimo mejor y se van a cansar menos entonces empezamos seguimos batiendo seguimos incorporando nuestra harina en este proceso pasó algo chistoso porque me dolía mucho las manos de tanto batir siempre es un poquito tedioso siempre es canzoncito batir así a mano es hasta obtener un buen resultado no pero pero lo lo logramos pero ahora una vez hayamos incorporado nuestra nuestras claras y nuestra azúcar entonces vamos a empezar a incorporar nuestra yemas lo vamos a hacer poco a poco como vemos ahí en los subtítulos poco a poco no lo vamos a tirar todas de una vez ahí no sino que las vamos a utilizar poquito a poco no entonces lo vamos a hacer poco a poco seguimos batiendo seguimos batiendo hasta terminar todas nuestras yemas no seguimos batiendo otro poquito más otro poquito más de una manera digamos lo que es rápido no ahora sí ya una vez tengamos empezamos casi a moldar nuestro a enharinar nuestro molde lo hacemos con mantequilla dejamos un poquito las que teníamos para nuestro molde y le echamos harina de trigo no si ustedes gustan lo pueden ver con un cernidor si no lo hacen como lo hice yo aquí como lo hice yo aquí que fue echarle un poquito así luego lo esparcí por todo el molde ustedes gustas pueden utilizar un en casa más tranquilos eso ha sido uno de estos recipientes un cernidor y así le van a quedar mejor luego le damos golpecitos para que se vaya por todo el molde si ustedes tienen papel papel para para molde un papel de panadería no recuerdo cómo se llama este lo pueden utilizar pero si no simplemente este paso está bien entonces aquí tenemos nuevamente nuestra nuestra mezcla la seguimos batiendo otro poquito más ya casi está allá casi no se siente el azúcar la idea es que cuando estamos batiendo se no se siente el azúcar agregamos nuestra esencia de vainilla no una tapadita yo en le voy a agregar un poquito de esta esencia de vainilla ustedes pueden utilizar pueden jugar con los sabores que ustedes deseen la vainilla y la canela en un toquecito muy rico entonces por eso lo utilice es que el banano la esencia que usted desee aquí vamos a empezar a mezclar nuestra harina con nuestra nuestras yemas y claras y todo lo que tenemos aquí entonces para ello vamos a echarle el polvo hornear en el harina no como vemos ahí el polvo hornear en el harina y lo vamos mezclando despacio de pronto aquí sea un poquito más rápido porque está acelerado el vídeo un poquito no pero lo hacemos muy suavemente muy suavemente este paso lo hacemos muy suavemente aquí está nuestro polvo para hornear en la harina me estaba olvidando para aquí ya lo eché entonces lo revolvemos y vamos a incorporar nuestra harina con nuestro polvo hornear utilizando este recipiente este sarnidor lo hacemos despacio despacio para que pues no vamos a perder nuestro nuestras burbujas que se ha creado no sino que lo vamos a hacer de una manera muy lenta para que para que no perdamos todo nuestra batida antes cuando lo ya lo hacemos así vamos batiendo hasta terminar toda nuestra harina hasta terminar nuestra harina lo vamos a hacer seguimos incorporando nuestra harina seguimos incorporando nuestra harina poco a poco poco a poco hasta que la terminemos no muchachos si les gusta el vídeo no se olviden muchachos y muchachas señores y señoras desde donde me estén viendo no se olviden si les gusta mi trabajo apoyarme con un like apoyarme con compartiendo también mis vídeos para que otras personas lo sigan sigan viendo y sigan aprendiendo acerca de mis productos bueno una vez ya tengamos nuestro producto lo hemos llevado al horno no lo hemos llevado al horno aquí estamos moldando aquí vamos a moldar aquí vamos a a mezclar nuestra nuestro producto en nuestro molde no lo vamos a llevar al horno aproximadamente a 160 grados por de 20 a 25 minutos de 20 a 25 minutos dependiendo de su horno estén pendientes no también no se va a demorar o olvidar porque se les puede quemar a mí a mí me ocurrió algo aquí que se me quiso quemar como ustedes pueden ver ahí me había olvidado porque estaba haciendo el vídeo y también está haciendo otras cosas entonces me olvidé un poco no escuché cuando son el horno entonces se me estaba quemando pero bueno eso se puede solucionar aquí tenemos nuestro mira que se me están quemando estas puntitas pero lo que vamos a hacer es a arreglarla no lo hacemos con este pedacito con este corta pizza vamos a cortar los bordes para solucionar ese pequeño error que tuvimos pero si ustedes están pendientes de su horno no se les va a quemar y su su rollo les va a quedar más grande citó aquí yo perdí algunos pedacitos por tratar de arreglar como lo ven ahí pero bueno lo importante es estar pendientes de nuestro horno no lo importante estar pendientes de nuestro entonces aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar a enrollar lo vamos empezar a enrollar nuestro rollo gitano le quitamos estos bordes hitos para echarle nuestro relleno en este caso yo utilicé arequipe no pero ustedes pueden usar crema pastelera crema chantilly lo que ustedes deseen no entonces yo utilicé arequipe me gusta mucho el equipo entonces utilice este pero como les digo ustedes puede ser crema pastelera crema chantilly lo que ustedes deseen mermelada la que ustedes quieran entonces aquí voy a echarle arequipe le echamos arequipe no si lo que ustedes deseen les gusta harto pesarte sino un poquito lo importante es que se esparza por toda la superficie para que vaya pegando bien no es ahorita lo que vamos a hacer es enrollarlo con la ayuda de nuestro papel para eso es este papel que tenemos acá o si no pueden utilizar una toallita lo que ustedes deseen no en este caso se me gusta más trabajar con papel porque pues no tengo que estar la abandonada y no que lo voto entonces lo vamos enrollando como vemos lo vamos enrollando de arriba hacia abajo y aquí lo empezamos a apretar con nuestro papel que eso nos ayuda también una toalla casi no ayuda pero pero nuestro papel se ayuda a apretar y lo dejamos reposar por una media hora mientras tanto vamos a preparar una una cremita la cremita de mantequilla y azúcar pulverizada que era lo que teníamos los ingredientes al principio y lo vamos a mezclar en este caso pues con este batidor es un poquito difícil si ustedes tienen una batidora en la casa es mucho más fácil les va a crecer más les va a quedar mucho mejor la crema cierto esta cremita pastelera entonces esta cremita se utiliza para decorar pasteles entonces yo la hice para le agregamos esencia la que ustedes deseen la hice para decorar no es mi brazo de reina entonces denle mucha teora porque eso sí necesita mucha batidora y más cuando es así con las manos con una batidora es rapidísimo para que yo me haré como 15 minutos batiendo dándole bueno aquí ya tenemos nuestro rollo ya se emparejable cortamos las puntas le cortamos las puntas y con nuestra crema que ya preparamos vamos a darle una decoración sencilla nuestro a nuestro rollo o brazo de reina con la ayuda de este raspecito yo le estoy esparciendo la la crema por todos los lados la crema por todos los lados para que ella vaya cogiendo esta deliciosa textura no entonces usted lo pueden decorar con con otras cosas como por ejemplo glas diferente clases que ustedes pueden utilizar pero en este caso yo quise hacer algo muy sencillo simplemente les volver a su quitar pulverizada con este ayuda de este pequeño recipiente y les volveré unas grajetas pero si ahora ha podido hacer con cremita pastelera encima con unas fresitas o con con unas cerecitas o con un glas hubiese quedado increíble o con un chocolate arretido pero en el caso yo no lo tenía en ese momento no entonces lo hice pero también pueden hacer un arequipe con un poquito de color caramelo y lo revuelven y quedan un colorcito del negrito que se sirve como estilo chocolate para decorar aquí están dando nuestro brazo de reina mire que delicioso como lo porcionamos se ve muy rico estuvo muy delicioso muy delicioso amigos entonces gracias por quedarse hasta aquí hasta el final del vídeo